Un informe especial Y lamentablemente le detallamos a esta hora de la noche que se nos reporta desde el sector de Sabana Grande la muerte de un niño luego de caer en un barranco No tenemos mayores elementos hasta este momento, pero sí se ha confirmado que él ha fallecido lamentablemente Ha muerto un niño después de caer en un barranco en Sabana Grande, Francisco Morazán y lamentablemente es una escena que deja mucho luto y dolor en una familia de hondureños En la próxima emisión tendremos nuevos elementos sobre la muerte de este menor que ha fallecido tras caer en un barranco en un municipio de Francisco Morazán